Muy buenos días a todos los presentes. Damos la bienvenida, a nombre de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, al señor Chen Ying, subdirector del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái y presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero de Shanghái. Señora Ying Ying, vicepresidenta de la Asociación de Amistad de Shanghái. Señor Chen Chao, director de la Biblioteca de Shanghái. Señor Cao Haiyong, director de la División de Europa y América de la Asociación de Amistad de Shanghái. Señor Juan de Dios Parra, presidente ejecutivo de Achilac. Senador Juan Pablo Letelier, presidente del Comité Consultivo de Achilac. Señor Manuel Alfonso Pérez Guiñes, director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Señora Sabrina Cha, fundadora y presidenta de Achilac. Señora Verónica Kulczewski, jefa, departamento de producción de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Muy buenos días. Hoy nos hemos reunido aquí, en la sala de lectura Pedro Mont de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, para llevar a efecto la ceremonia de firma del memorándum de acuerdo entre la Biblioteca de Shanghái, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y la Alianza China-América Latina y el Caribe para el Intercambio Turístico, Científico y Cultural Achilac. Esta ceremonia estará dividida en dos partes. En la primera, escucharemos las palabras de las autoridades de Shanghái y de Achilac, que nos acompañan hoy. Actuará de moderadora la señora Ying Ying, vicepresidenta de la Asociación de Amistad de Shanghái, quien además actuará de interpretar. En la segunda parte, procederemos a la ceremonia de firma del memorándum de acuerdo. Dejo con ustedes, entonces, a la señora Ying Ying. Ahora, conد slicing, a la señoraピólocu, a hacer un primer part. Yo soy la disco de las autoridades del μπο迅isson, la выпол Dafne. Hoy estoy muy contento de las autoridades de fermto y fuerte. Hola a todos. Me alegro mucho por precedir la videoconferencia entre la Asociación de la Amistad del Pueblo de Shanghái con los países extranjeros y achilac y la ceremonia de la firma del memorándum de cooperación de ventana de Shanghái. Soy señora Jin Yin. Soy vicepresidenta de la Asociación de la Amistad del Pueblo de Shanghái. Me alegro que la invitación de la Asociación de la Amistad del Pueblo de Shanghái es mi placer a invitar al señor Chen Jing a dar su discurso. Es presidente de la Asociación de la Amistad del Pueblo de Shanghái con los países extranjeros y también vicedirector general del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la Municipalidad de Shanghái. Es un gran placer ver al ejecutivo director Juan de Dios Parra, señor Juan Pablo Leterrier, y la fundadora señora Sabrina Scha, director Manuel Alfonso Pérez Quinez en línea. La Asociación de la Cámara del Pueblo de Shanghái es el primer de la Asociación de la Amistad del Pueblo del Pueblo de Shanghái. Entre China y Chile se establecieron las relaciones diplomáticas oficiales en el 15 de diciembre de 1970. Recordamos siempre que Chile es el primer país de América del Sur que estableció la relación diplomática con la nueva China. También es uno de los primeros países que aporta públicamente a la República Popular China a restaurar su puesto legal en las Naciones Unidas. También Chile es un socio muy importante de China en América Latina. Nosotros, los dos países, luchamos juntos contra la pandemia. Añadimos una nueva división a la amistad tradicional entre nuestros dos países. Asimismo, las dos partes superamos la influencia negativa de la pandemia. Embursamos el crecimiento de comercio y embursamos la cooperación práctica. Añadimos el crecimiento de las Naciones Unidas. Añadimos el crecimiento de los países. Desde enero a junio de este año, según las estadísticas de aduanas, el volumen total de comercio entre Chile y Shanghái ha sido 19,3 millones de yuanes. El crecimiento interanual fue 29,11%. Entre ellos, la importación de Chile a Shanghái fue 3,683 millones de yuanes. Sabemos que Chile ha participado en las primeras tres ediciones de la Exposición Internacional de Importación de China. Y según los datos del Buró de la CIE, en la cuarta edición de la CIE, hay nueve empresas chilenas que han participado en la exhibición. La superficie ha sido 958 metros cuadrados. Por cierto, sabemos que el producto, el vino chileno, es un producto famoso mundialmente. Entre los consumidores chinos también es un producto muy famoso. Y otros productos, el servicio de Chile, también es muy popular entre los consumidores chinos. Entre Shanghái y la ciudad chilena, Valparaíso, y la región metropolitana de Santiago, hemos establecido la relación de ciudad hermanada y la relación amistosa. Entre la Asociación de Amistad de Shanghái y Archilac, hemos fundado la relación en el año 2016. Aunque no ha sido largo, pero valoramos altamente esta amistad. Gracias por ver el video. 关于后疫情時代的双方交流合作, 我想在这里提两点设想, 一是以一带一路和进步会为同年同品共振, 开展多領域务实的合作, 推荐经贸、旅游、科技、文化等多領域的合作. 此外呢,我还期待自立企业在这次的进步会上取得更大的收获. 而且我也希望自立企业或许还能参加, 我们准备要设的产业的展销, 那么为此呢,上海有些也将很乐意地互助. 好嘞。 la tecnología y la cultura. Además, esperamos que las empresas chilenas puedan lograr muchos éxitos en la cuarta edición de la SIE. También invitamos a ellas a participar en las plataformas donde pueden mostrar y vender sus productos durante todo el año. Y en este aspecto estamos dispuestos a ofrecer toda la ayuda a ustedes. La segunda es ponemos más atención en las comunicaciones entre los adolescentes Aprovechando varias plataformas, impulsaremos los intercambios amistosos. Y invitamos cordialmente a los adolescentes chilenos a participar en el Campamento Internacional de Shanghái de Juventud a Shanghái que celebra cada año. Hoy en el Campamento Internacional de Shanghái, en el Campamento Internacional de Shanghái, lai que le ha ido a participar en el Campamento Internacional de Shanghái, lai que le ha ido a participar en el Campamento Internacional de Shanghái. Agradecemos sinceramente al señor Juan de Dios Barra, estimado senador Juan Pablo Leterier, la fundadora Sabrina Xia y el estimado director Manuel Alfonso Pérez Quinez. Gracias a ustedes y sus esfuerzos que hará posible el proyecto de la Ventana de Shanghái. Le deseo todo éxito de la cooperación y espero verlos después de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Chen. A continuación, me gustaría invitar al estimado señor Juan de Dios Barra a dar su discurso. Señor Chen Chin, director de la Comisión Permanente de la Asamblea del Poder Municipal de Shanghái. Señora Qin Jin, vicepresidenta de la Asociación de Amistad de Shanghái. Señor Chen Chao, director de la Biblioteca de Shanghái. Señor Manuel Alfonso Pérez Quinez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Senador Juan Pablo Leterier, presidente del Comité Consultivo de Achilac. Señora Sabrina Chía, presidenta de Achilac. Autoridades. Hace cinco años ya, la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero de Shanghái nos acogió y apoyó la creación de la Alianza de China, América Latina y el Caribe. Y patrocinó su integración como socio de la Asociación de Amistad. Han pasado cinco años y en este trayecto... Gracias por ver el video. Han pasado cinco años y en este trayecto... hemos podido dar grandes pasos en el cumplimiento del propósito de tender puentes de amistad y confianza entre los pueblos de América Latina y el pueblo de China. Han pasado cinco años y en estos cinco años, en este trayecto de amistad y esfuerzo en el proyecto de amistad y esfuerzo en la Asociación de Amistad del Pueblo Chino y la Asociación de Amistad de Shanghái. Propiciamos el encuentro de la Cámara de Comercio y Industria de Shanghái con la Cámara de Ganadería y Comercio del Uruguay. Estrechamos los vínculos de intercambio turístico entre Uruguay y China. Y facilitamos la participación de las industrias mineras chinas en la exposición Minera del Perú. También, hemos podido darles un proyecto de amistad de la Cámara de Comercio de Amistad de Shanghái y China. Además, propiciamos el intercambio de cineastas y productores cinematográficos chilenos y ecuatorianos y argentinos con el programa Look and China. Acercamos las experiencias de promoción del turismo rural integral de China con Panamá y Centroamérica. Con gran alegría destacamos el patrocinio de los viajes de intercambio y participación de jóvenes chilenos y ecuatorianos en el programa Puente al Futuro. Acercamos las delegaciones de intercambio tecnológico en minería de cobre y litio de Chile a China. Y patrocinamos los convenios de cooperación entre los parques nacionales de Ecuador y Chile con los parques nacionales de Xinhai. Y este convenio que se suscribe hoy entre la Biblia, la Biblioteca del Congreso de la República de Chile y la Biblioteca de Shanghái es un broche de oro para esta etapa de trabajo. Todo el número de delegaciones de autoridades, académicos, empresarios y profesionales chilenos que han visitado Chile han contado en su agenda con una visita al Congreso Nacional. Por eso este convenio, en que la Biblioteca de Shanghái pondrá a disposición de la Biblioteca del Congreso de Chile es una perfecta coronación de una relación que se ha venido cultivando pacientemente durante todo este tiempo. Este convenio no solo abrirá una ventana, sino amplias puertas para la cooperación mutua y la fecunda integración de conocimientos y saberes a favor del desarrollo común. Así que aprovechamos para felicitar la iniciativa, especialmente al señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, don Manuel Alfonso Pérez Guíñez, y a las autoridades chinas, por este gran acierto de suscribir este importante convenio que nos hermanará aún más desde los Himalaya a los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso y por el recuerdo de nuestra amistad. Ahora dejo con ustedes al señor Mauricio Ferrand a presidir la siguiente ceremonia. Muchas gracias, señora Jean. En esta segunda parte y final de esta ceremonia, contaremos con la traducción simultánea de la señora Sabrina Cha. A continuación, escucharemos al director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señor Manuel Alfonso Pérez Guíñez. Señor Chen Jin, subdirector del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái y presidente de la Asamblea Popular de Shanghái. Señora Xin Jing, vicepresidenta de la Asociación de Amistad de Shanghái. Señor Chen Chao, director de la Biblioteca de Shanghái. Señora Sabrina Gía, fundadora y presidente de Achilac. Señor Juan de Dios Parra, presidente ejecutivo de la Alianza China-América Latina y del Caribe, para el intercambio turístico, tecnológico y cultural ACHILAC Señor Senador Juan Pablo Letalier Presidente del Comité Consultivo de ACHILAC 首先,我要向上海市人大常委会副主任 上海市有协会长陈静先生 上海市有协副会长锦银女士 上海图书馆馆长陈超先生 中南联盟执行会长胡安德·迪奥斯帕拉先生 致力国会参议员中南联盟 拉方共温委员会主席 胡安·巴布洛来特利尔先生 表示问候谢谢 señoras y señores en su dimensión de biblioteca parlamentaria la biblioteca del Congreso Nacional de Chile cumple la misión de apoyar la diplomacia parlamentaria ejercida por los presidentes de ambas cámaras de nuestro Congreso las comisiones de relaciones exteriores los comités de diálogo político y grupos interparlamentarios binacionales en ese marco hemos recibido gratamente la iniciativa del senador Juan Pablo Letelier para sumarnos al beneficioso intercambio cultural entre nuestro país y China específicamente a través de este acuerdo de cooperación con nuestros colegas de la biblioteca municipal de Shanghái El objetivo del convenio es simple pero al mismo tiempo de la mayor profundidad para el resguardo del conocimiento mutuo entre nuestras culturas y el acercamiento de una cultura milenaria como es la China hacia nuestros usuarios y toda la ciudadanía aquí en Chile En primer lugar nuestra biblioteca se compromete a recibir una donación de 500 ejemplares impresos y en formato digital de la colección Ventanas de Shanghái que tal como su nombre lo señala nos abre un espacio de acceso único al conocimiento de la cultura china los contenidos de la colección los que serán evaluados por personal de nuestra biblioteca para seleccionar lo que pueda resultar de mayor interés para nuestros usuarios sino que se proyecta hacia el futuro en la posibilidad de realizar tareas de coordinación entre nuestros bibliotecarios y sus homólogos de Shanghái pudiendo intercambiar distintos recursos de información cuando las circunstancias lo requieran La biblioteca del Congreso Nacional de Chile posee una historia y tradición de más de 135 años fue fundada en 1883 por un diputado de la república el señor Pedro Mont quien después se convirtiría en presidente de la república En todo este tiempo esta biblioteca ha logrado constituirse en un servicio de apoyo al trabajo parlamentario con altos estándares de certeza y calidad que nos obligan a seguir abriendo espacios para acercar el conocimiento y la ciencia a la discusión legislativa Sin duda la cooperación con otras bibliotecas del mundo es fundamental para lograr ese objetivo Más aún, cuando del otro lado tenemos una institución como la biblioteca de Shanghái cuyo nivel de desarrollo en poco más de medio siglo desborda con creces lo que cualquier biblioteca de nuestro país puede mostrar No solo es un orgullo para nosotros poder ser parte de este acuerdo sino que además nos permite inspirarnos en el ejemplo de la biblioteca de Shanghái para seguir trabajando los objetivos estratégicos que nos hemos trazado como una biblioteca parlamentaria que conversa con el desarrollo tecnológico que decidió sumarse rápidamente a la era digital del big data en armonía con la promoción de la cultura y los valores democráticos Quisiera enviar un saludo un saludo muy especial a todos quienes están viendo esta transmisión tanto en Chile como allá en China y expresarles que la biblioteca del Congreso Nacional de Chile está abierta para todo el mundo Nuestro portal suma millones de visitas por año y la mayor parte de nuestros productos y servicios están disponibles en formato digital Los invitamos a conocerla y esperamos seguir abriendo espacios de colaboración e intercambio como el que estamos celebrando hoy día gracias a esta iniciativa aquí en Chile del senador Juan Pablo Letelier Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Muchas gracias director Dejo ahora con ustedes al señor Chen Chao Director de la Biblioteca de Shanghái quien nos dirigirá unas palabras Señor director Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy es un gran placer por participar en la videoconferencia entre la Asociación de Amistad de Shanghái y a Chilac y la ceremonia de firma del memorándum de cooperación de ventana de Shanghái Primero me gustaría agradecer al presidente Chen a vicepresidenta Jingying y al señor Juan de Dios Parra y al señor Juan Pablo Letelier al director Manuel Alfonso Pérez Quinez y a la señora Sabrina Shah Muchísimas gracias No habría sido posible este proyecto sin la dirección ni el impulso de ustedes Aprovechando esta oportunidad me gustaría presentar a ustedes la situación de la Biblioteca de Shanghái y el proyecto Ventana de Shanghái La Biblioteca de Shanghái se fundó en 1952 Es una biblioteca municipal Ahora en la biblioteca que se ubica en la calle Middle White High la superficie es 83.000 metros cuadrados Incluidos todos los almacenes de libros la superficie es 120.000 metros cuadrados Hasta 2020 en nuestra biblioteca tenemos 56.000 piezas de libros entre ellos las inscripciones los manuscritos, registros, genealógicos libros valiosos en idiomas extranjeros grabaciones y partituras musicales periódicos modernos, patentes se caracterizan Me gustaría compartir una buena noticia con ustedes Es que dentro de unos meses La Biblioteca Este de Shanghái va a echarse en la prueba Están Nueva Biblioteca La Biblioteca es la biblioteca con mayor superficie en China Cuenta con 115.000 metros cuadrados Y la construcción de esta biblioteca va a ayudarnos a proporcionarnos con las oportunidades históricas a construir una biblioteca para la era de Big Data El proyecto se fundó en 2002 Forma parte del plan de difusión de los libros chinos en el extranjero El propósito consiste en donar a las bibliotecas o instituciones extranjeros a los libros que publicados en China para difundir la historia y la cultura de nuestro país Hasta 2020 La Biblioteca de Shanghái ha abierto 175 proyectos de ventana de Shanghái Hoy el número subirá a 166 La Biblioteca de Shanghái Gracias a la dirección de la Asociación de Amistad de Shanghái y a CHILAC. Damos bienvenida a un nuevo socio importante, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Esperamos que podamos esforzarnos la cooperación y el intercambio con todas las bibliotecas de América Latina, siendo pioneros en la cultura y impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad y impulsar el intercambio y la cooperación extranjero en el ámbito de las bibliotecas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Chen. Por último, el honorable senador, señor Juan Pablo Letelier, nos dirigirá a unas palabras finales. Senador, por favor. Muchísimas gracias. Quiero saludar en esta ocasión muy solemne al señor Chen Jing, subdirector del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái y presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero de Shanghái. Saludar a Jing Jing, vicepresidente de la Asociación de Amistad de Shanghái, al señor Chen Chau, director de la Biblioteca de Shanghái, al Chau, director de la División de Europa y América de la Asociación de Amistad de Shanghái. Por cierto, saludar al director de la Biblioteca del Congreso, don Alfonso Pérez, y la señora Verónica que lo acompaña en esta ocasión. Saludar a la señora Sabrina Silla y Juan de Dios Parra, ambos de Achilac. En esta ocasión, en el marco no sólo de un acuerdo, un memorándum de ventana a Shanghái, sino en un contexto mayor, cuando el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ha planteado la necesidad de construir puentes y caminos para entender la relación del siglo XXI de otra manera, es que logramos avanzar en este memorándum de entendimiento y de cooperación entre la Biblioteca de Shanghái y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Esto se da en un contexto mayor de un planeta que ha cambiado, de un mundo que cambia, de la era del conocimiento y de la información, donde la construcción de puentes se hace no solamente a través de puentes de cemento y clavos y fierros, no solamente puentes tangibles, sino los puentes intangibles, propias de la cultura. Ya en el pasado, los puentes entre las Himalaya y los Andes han tenido otras expresiones. Gracias por ver el video. Los puentes que se han construido desde la Himalaya hasta los Andes han tenido diferentes expresiones en el pasado. En los años más recientes, la relación entre Chile y China fueron sin duda hitos, en particular el reconocimiento de Chile como el primer país en América Latina que valoró y entendió lo que era la República Popular China en el concierto internacional. Y también Chile como de los primeros países que establecen acuerdos de libre comercio con China, primero en América Latina. La construcción del puente de la asociación de amistad del pueblo con el pueblo chino, con el extranjero de Shanghái, con la Chilac, es también un puente de tremenda importancia para todos nosotros. Pero de manera muy especial, la construcción de este convenio, un puente entre la biblioteca de Shanghái con la biblioteca del Congreso Nacional, es un puente cultural de unas proyecciones extraordinarias. Porque se construyen los puentes que permiten la comprensión de las diferentes cosmovisiones que tienen nuestros pueblos, las diferentes formas de entender el mundo tan complejo en que vivimos. La cooperación entre las bibliotecas, el intercambio material tan generoso de la biblioteca de Shanghái a la biblioteca del Congreso Nacional, sin duda es una ventana que se abre para que puedan fluir en forma permanente la relación de ambos pueblos. Para los amantes de la historia, quienes sabemos valorar la historia de Shanghái, nos sentimos honrados, que sea este puente entre Shanghái y Valparaíso, otro puerto, un puente que nos va a permitir pensar este siglo de manera distinta. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. 期待 este proyecto y hacer成功. Muchas gracias, senador. Con estas palabras llegamos al final de esta importante ceremonia y se procederá a la firma del memorándum. Actúan de testigos de fe. Señor Chen Yin, subdirector del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Shanghái y presidente de la Asociación de Amistades de Shanghái. Señora Jing Yin, vicepresidenta de la Asociación de Amistades de Shanghái. Señor Juan de Dios Parra, presidente ejecutivo de la Alianza China-América Latina. Señor Juan Pablo Leterier, presidente del Comité Consultivo de la Alianza China-América Latina y senador del Congreso de Chile. Señor Juan Pablo Leterier, presidente de la Alianza China-América Latina. Invitamos entonces Chen Chao, director de la Biblioteca de Shanghái, señor Manuel Alfonso Pérez Guiñes, director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Sabrina Shea, fundadora y presidenta de Achilac, a firmar el memorándum de cooperación. Señor Juan Pablo Leterier, presidente de la Alianza China-América Latina. Señor Juan Pablo Leterier, presidente de la Alianza China-América Latina. Agradecemos a los presentes su asistencia a esta importante ceremonia. e invitamos a la señora Jing Jing a dar el cierre de la actividad. Antes hemos tenido un momento emocional. Entre la Biblioteca de Shanghái y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, firmaron el memorándum de cooperación de ventana de Shanghái. Nos alegramos mucho por la cooperación entre dos unidades. Nos alegramos mucho por la cooperación entre dos unidades. Nos alegramos mucho por la cooperación entre dos unidades. Esperamos que a través de los libros podemos buscar una belleza recíproca entre diferentes civilizaciones minerales y también realiza que la belleza de diferentes civilizaciones se favorecen. La ceremonia de firma del memorándum de acuerdo entre la Biblioteca de Shanghái y la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ha finalizado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todos mis amigos. Espero que nos veamos pronto en Shanghái. Muchísimas gracias. Esperamos verlos lo antes posible en Shanghái.